Para Conan Madrid ¿Qué haces? Esto se hace, ya no es un nombre Hay que hacerlo al aire Andas bien, la verdad que ahora mejor ¿Por qué? Porque estoy tan feliz de estar acá Para, arranquemos Arranquemos con la obra Son dos ¿Dos actores? Gabriela Passos y yo Le mandamos un beso enorme a Gabriela Que la verdad que la descoce ¿Y dónde están? ¿De qué se trata? ¿Quién la escribió? ¿Quién la dirigió? Todo, tengo toda la información Para vos, me la aprendí de memoria Como si no actuara ahí Bueno, Bernadette es una obra, una comedia Muy divertida Insisto un poco que Más allá de que sea una comedia No es la típica comedia de humor chavacano Bodeville Es una comedia muy interesante, muy inteligente Que la escribió Michelle Juvine Que también le mandamos un beso Y la dirigió Marcelo Fagundes Que es el director estrella Perfecto Que ha hecho maravillas con este cuerpecito Y el de Gabriel Bueno, Bernadette trata sobre la historia De una mujer que tiene 84 años Sí Pero Congeló su cuerpo a los 35 ¿Es cosa? Sí ¿Qué te parece? Todos queremos el secreto de Bernadette Pero bueno, vas a tener que ir a verla Para saber cuál es el secreto Pero bueno, en realidad la historia es esto Es una mujer de 84 años Que está dentro del cuerpo Que visualmente tiene 35 ¿Qué pasa con Bernadette? Cansada de su vida De tanto encuentro y desencuentro Decide tener una cita por una aplicación No Con un chico ¿Sos vos? Claramente Le cae esto No, bueno Tiene este encuentro con Nicolo Que es el personaje que interpreto Y bueno, ahí empieza la magia de esta obra En sí Que es bueno ¿Qué tanto es una bendición O una maldición Lo que le pasa a esta mujer? Porque Como ser social Como ser humano Que es Tiene un montón de vínculos Y cosas Que bueno Su vida sigue adelante Y ella físicamente se mantiene A los 35 Pero bueno Hay todo un entorno Que va mutando Va cambiando Con el tiempo Y ahí empieza como esta magia de Ella tiene esto De mujer grande Que ya no se banca nada Es como Está Es lo que ese es Y estoy acá para esto Entonces Enfrenta a este hombre Y le dice que tiene 84 años Cosa que O sea, está blanqueado esto No blanquea Ya está cansada Está en una etapa que tipo Mirá Estoy para esto No estoy para vueltas Bien O sea que no contaste el final No, no, no Me tenía un poco preocupado Claro Pero no es ni el principio Está bien No vas a tener que ir a verla Para ver todo lo que esconde esta mujer No, pero bueno Volviendo un poco a eso Ahí comienza Como esta historia ¿No? De idas y vueltas En un pasado Y un presente Que se va y se viene Todo el tiempo Que es muy interesante De ver Y bueno Yo tuve el desafío De interpretar A muchos personajes Porque en sí En esta historia Que ella va contando Vamos todo el tiempo Al pasado Y voy como interpretando A estos personajes De su vida Que ella trae a escena Y hay una cosa muy interesante Que quiero recalcar Que es el trabajo De Gabriela Que hace Porque en realidad Gabriela tiene la edad Que esta Bernadette Representa físicamente Pero hay todo un trabajo interno Que bueno Marcelo junto con Susana Llamasales Que también hizo asistencia De dirección Lograron trabajar En Gabi Que es bueno Demostrar a esta mujer Que internamente está Tiene 84 años Tiene una experiencia De vida Increíble Con un montón De historias Y se tiene que ver A través de este cuerpo Entonces ahí Me parece que está La magia Que el público Tiene que ir a disfrutar De ver Como a través De estos personajes Uno puede viajar Un montón A lugares Impensables Y hay una cosa Muy interesante También de la obra Que aprovecho Para agradecerle A Tommy Piris Que fue el que hizo La parte más audiovisual La obra mezcla mucho Lo que es cine Con lo que es teatro También Entonces El público va a poder Ir a disfrutar De una obra Donde también se proyecta Todo el tiempo en escena Y estos personajes Pasan a la pantalla Y salen de la pantalla Y vienen al escenario Es un trabajo Tremendo Que costó ¿Dónde es? Teatro Estela Sala 2 De Teatro Estela Todos los viernes 20, 30 horas Sala 2 De Teatro Estela Todos los viernes A las 20, 30 20, 30 Perfecto Y las entradas Se sacan Las pueden reservar Al 099 657 084 Me lo aprendí Ay, se lo aprendió todo Me lo aprendí Porque yo tenía que venir A dejar bien parado El elenco Muy bien Perfecto Las pueden reservar por ahí Para hoy Tengo entendido Que daban muy poquitas Así que si quieren ir hoy No tienen planes Para 099 657 084 084 Perfecto Qué bárbaro Creo que no le erré Y si le erré Se van a enterar No, está ahí Te explico Está ahí abajo Y todas las veces Que lo dijiste Estuve chequeando Y es correcto El número Que tenés en tu memoria En la avenida Para acá Estuve así como Muy estudioso Aprendiéndomelo Pero bueno Ya pueden ir reservando También para el resto De los viernes Si no tienen planes Si lo quieren reservar Así que nada Conan Decías recién Que te tenés que desdoblar En varios personajes ¿Tenés un tiempo Para realizar este proceso? ¿O requirió un trabajo Que te permita hacerlo Casi instantáneamente El desdoblamiento? Bueno Mirá que el teatro Es muy tucatuca O sea Lo que pasa en el momento Y creo que también Es un poco la magia Esto de Bueno para eso Hay todo un trabajo previo ¿No? De más Unos cuantos meses Que venimos trabajando Y no Y es prácticamente en escena O sea Es un cambio De repente Hubo mucha decisión De dirección Que fue muy inteligente De Con pequeñas cosas Notar que hay un cambio De personaje De repente Si salgo y entro Pero es solo Como un quiebre Visual De que salí Y entré Hecho otro personaje Gabriela Sí tiene el desafío Más de que casi Todos sus cambios Más allá de que No cambie de personaje Sí Hay una ida y vuelta En el tiempo De muchos años Que también se nota En su forma de hablar De comportarse Que sí es todo en escena Ya prácticamente No sale Yo sí tengo la posibilidad Más de salir Y entrar Pero muy chiquitito Y tengo algún cambio También en escena Pero creo que es la magia De eso De ver ahí Solo hay También hay un trabajo Grande de iluminación Y eso Que te transporta En el tiempo Y a lugares Siendo la misma sala Uno tiene la posibilidad De viajar Y decir Opa ¿Qué pasó? Voy del bar A la casa Y de la casa A Ibiza Y a Barcelona La magia del teatro Conan Sí Vos sos Digamos Estás dentro de la escena Del teatro Y no solo del teatro También del mundo audiovisual Hace mucho tiempo Hace años quizás Y me gustaría saber Saliendo un poquito de la obra ¿Qué visión tenés vos hoy De la vida actoral? ¿Se puede vivir siendo actor? Digamos Únicamente actor ¿Vos lo lograste? ¿Estás en eso? ¿Qué consejos das? Ay, me encantaría decirte Que sí Pero ayúdame No Yo creo que Hoy en día Sigue siendo bastante complicado La vida en Uruguay Creo que si bien Hemos avanzado un montón A nivel sobre todo Audiovisual Falta un montón de apoyo A nivel actoral Porque hoy en día Se siguen haciendo Un montón de producciones Y la verdad que aplaudo Y me pone súper feliz Que hoy en día Vengan un montón De monstruos Del cine Que ya sabemos quiénes son Que vienen a producir acá Pero lamentablemente No se exige hoy en día Que estas producciones Tengan determinado número De actores Nacionales O demás Como pasa en otros países Entonces ellos Tienen la capacidad De traerse todos Sus elencos De otro país Y grabar acá Está de más Si genera una visualización Más grande De lo que es Uruguay Se hace conocer más En el mundo audiovisual En todo el mundo Sí Hermoso Pero creo que hoy en día Todavía falta mucho trabajo Para que el actor uruguayo Tenga más acceso Mismo A ver Como decías Tengo la suerte De hacer muchos años Que estoy en esto Y sin embargo Rosina Rosina Benenati Natalie Joffrey Señor Conan ¿Qué te parece? Se perdieron Sí Pero tenemos que volver Estamos ahí en transativa Bueno ¿Qué interna te contó Rosina de Carvallo? Señores Tenemos que ir a la pausa No, qué pausa ¿Por qué no? Es temprano todavía A ver qué dice Bueno, ¿puedo contar? No ¿De qué? ¿Alguna interna? Ah, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? No, siempre me habló Maravillas de Luis ¿De quién? ¿De mí? Sí Sí, como yo de ella Enamoradísima Enamoradísima Me encanta No, divina Rosina Conan Recuerden todos Esto es en la sala 2 De la Estela Preciosa sala Sí Preciosa sala No se lo pierdan Van los viernes A las 20.30 20.30 20.30 Y el número lo tienen ahí Ahí a veces Bernadette ¿Lo dije bien? Y todo el tiempo del mundo Sí Una cosa que quiero decir solamente Es un poco también Que vayan preparados A disfrutar De esto De que, bueno Como decía en un principio Es un ser social Es un ser humano Y también tiene un montón De mensajes súper lindos Más allá de ser una comedia Donde, bueno Esta bajada de línea De todo el tiempo del mundo Refiere un poco A muchas normas O presiones sociales Que tienen las mujeres Hoy en día De que se le exige Un montón de cosas Y esta mujer No las tiene Porque Está asegurada Que tiene 35 años Para toda su vida Para siempre Claro Entonces Tengan en cuenta eso Qué interesante Es que es el trasfondo Interesante realmente De la obra Es una mujer Que no tiene esa presión Pero sin embargo Así El tiempo se le va pasando Y bueno Hay un montón de cuestionamientos Que nada Es muy lindo La verdad Es una obra hermosa Yo Es más Me había retirado un poco Del teatro Porque estaba bastante cansado ¿Ah? Pero ¿Por qué? ¿No te gustaba ensayar? No, sí Me gustaba Pero viste que es cansado Viste que es la típica La típica Me había dedicado al cine Y estaba así Pero no El tipo acaba de decir Que era difícil Hacer un casting Pasa que yo me hago las cosas Yo me escribo Y me actúo Yo lo mismo Es cierto Pero no Cuando me llegó la obra esta Que Luciano Fagundes El director me invitó Piré Y dije Sí, está Es ahí Gracias Conan Teatro Estela Sala 2 Bernadette No se lo pierdan 20.30 Los viernes Dale Dale